Buenos días, un pequeño video sobre qué pasa cuando nuestro sistema no está funcionando bien. La mayoría de ustedes supongo que están usando un laptop y no un desktop como tengo aquí. Tuve que hacer una instalación de mi máquina y de hecho de mi hijo, de su laptop, estaba fallando su webcam y pensé, pues, intenté arreglarlo y era más rápido hacer lo que es un reset de su máquina. Aquí tengo una página de web de HowToGeek. Es un sitio que la verdad me gusta para tips de tecnología. Y en HowToGeek, How to do a factory reset en Windows, la verdad está muy fácil. Entras a una configuración de seguridad y en seguridad hay algo de recuperación o recovery. Luego dices que vamos a empezar y te da dos opciones. Que mantiene tus archivos, los archivos de datos, sus documentos de Excel, Word, etc. Todos sus documentos donde están sus archivos importantes. O quitar todo y hacerlo que el laptop es como salió de la caja. Entonces, son las dos opciones. Eso no es exactamente correcto, pero sí, es una instalación nueva de Windows 10. Entonces, esas son las dos opciones. Yo lo hice para mi hijo, pues, guarda los archivos. Pero yo tuve un respaldo de todos sus archivos antes de hacer eso. Muy recomendable y creo que debo hablar sobre lo que es respaldos. Y, pues, ya. Y fue un buen tiempo. Fue unas horas. Entonces, si tienen que hacer algo así, yo recomiendo lo hagan cuando no necesiten usar su laptop. Pero funcionó muy bien. La otra opción es quitar todo. Y eso es bien importante si van a vender la máquina. De no venderlo con todos sus archivos y todas sus cosas. Para los de Mac, también hay una opción de eso. Debes reinicializar su Mac. Hay una opción de Restart. Arranca su máquina. Y al inicializar, debes estar apretando el Command R. Y cuando estás haciendo el Command R, vas a entrar a esa configuración de Mac OS Utilities. Disk Utility. Y borrar sus datos. Entonces, ahí está una opción de hacerlo con Mac. Y en Mac también puedes reinstalar el sistema operativo. O si lo vas a vender, lo dejas así y la nueva persona puede reinstalarlo desde cero. Porque la verdad, si compras un laptop usado, altamente recomendado no confiar en la configuración y hacer una instalación de nuevo. Para los de Linux, normalmente yo estoy en Linux. Hoy estoy en Windows. Estaba viendo algo en Windows. Y yo tengo que hacerlo igual. En System76, que es un probador de máquinas de Linux, que puedes comprar máquinas ya instaladas con Linux. Excelentes máquinas. Ellos también, igual que los sistemas como Mac y Windows, puedes hacer una reinstalización de su sistema. Excelente idea. Muy útil. Y en mi caso, lo que yo hago es, y eso es para los usuarios de Linux, altamente recomendable tener sus archivos personales en un partición de disco aparte. Entonces, eso permite, y aquí está el ejemplo de Chris Hoffman, eso es hace ocho años. Y muchos tenemos años haciendo esa configuración. Que mi carpeta de Diagonal Home, donde están mis archivos y usuarios de mi máquina, están en otro disco virtual. En un partición en un disco o en otro disco físico, como lo tengo yo. Y cuando tengo que instalar cualquier sistema operativo, otro Linux, regresar a Windows, lo que sea, mi carpeta de Home en una partición separado no se daña, no se cambia. Otra vez, no hacemos cambios graves en nuestras máquinas sin tener respaldos a la mano. Pero sí es posible recuperar su sistema. Entonces, espero que eso es un útil tip para ustedes. Adelante en poner suscribirse. Estamos a ochocientos algo. Pues tengo esperanzas de llegar a mil antes de terminar el año. A ver si lo hacemos. Las ventajas de hacer eso es que te va a dar, cuando entres a YouTube, va a aparecer mis nuevos videos. Si dan click en subscribe y alertas, la campanita te avisa cuando hay un nuevo video. No sé si es útil para ustedes. Yo lo hago para unos canales, otros no. Depende lo que es más prioridad para ustedes. Y el otro más importante es darme sugerencias. Entonces, adelante con los comentarios. Y ya ha llegado unos interesantes comentarios y quiero seguirlo. Alguien recomendó, no sé si lo tengo en la mano, no creo, que puedo hacer un video. Y claro fue Israel. Fue que hago un video de cómo editar videos. Como poner un parte junto con otro. A lo mejor una transición simple entre ellos. Cortar partes del video. Entonces, voy a hacer un video sobre eso. Creo que la semana que entra. Otras recomendaciones, adelante. Pásármelo por cualquier medio o ahí en los comentarios. Muchas gracias que tienen un excelente fin de semana.